Bebe Chincha por la Revolución Ciudadana. Con todos, a las personas que todavía siguen este debate, bienvenidos a la Asamblea Nacional, gracias por atender un debate que es fundamental. Seré Bebe, Presidenta, porque ya se ha dicho mucho sobre esta ley, está clara nuestra postura, y está claro que hemos presentado un informe de minoría que lastimosamente no fue acogido por el Presidente de la Comisión. Y eso nos lleva a tal vez la frase que podría describir con más precisión nuestras críticas. Mi profesor de Lógica de la Universidad hubiera puesto cero a esta lógica de hacer una ley para consagrar la autorregulación de los medios. Si las leyes regulan, ¿de qué autorregulación estamos hablando? Pero no hemos combatido esa contradicción que me parece increíble. Si usted me permite, con su autorización, Presidenta, quiero proyectar un video corto. El artículo 98 de la Ley de Comunicación marcó un antes y un después en la producción audiovisual del Ecuador. La mayor parte de los comerciales se realizaba en el exterior, debido a los costos más competitivos por moneda versus dólar. La mayor parte de publicidad venía enlatada de afuera, sin pagar impuestos ni generar beneficios para la industria ni para el Estado. Debido a esto, no existía un crecimiento en la industria. Aprobada la ley, se empezó a realizar el 100% de los comerciales en Ecuador, generando fuentes de empleo, dinamizando la economía y generando impuestos para el Estado. Ecuador se convierte en fuente de producción y exportación de proyectos regionales, ya que gracias a la ley, se puede hacer productos de excelente calidad a la altura de la demanda de los más exigentes mercados internacionales. Así crece la demanda del sector publicitario y los niveles de exigencia. Por ende, se invierte en equipos y tecnología de punta. Se profesionaliza el medio desde adentro hacia afuera. Se crea capacitación y se desarrolla campo para que diferentes profesionales trabajen en él. Y con ello, muchas familias hoy viven gracias a este artículo, a esta ley. Entendamos que el artículo 98 de la ley de comunicación no está relacionado con el debate de la libertad de expresión y no fomenta el monopolio como hoy se quiere hacer creer. Todo lo contrario, fomenta la industria audiovisual ecuatoriana en general, es fuente de trabajo para miles de personas y cientos de familias y significa un ingreso millonario para el país. La eliminación del artículo 98 no solo dejaría al Estado ecuatoriano sin los ingresos que genera nuestra actividad, sino que dejaría sin trabajo a miles de ecuatorianos y a más de 40 empresas productoras que deberían cerrar sus puertas. Y al desaparecer el campo de trabajo, cientos de estudiantes de las carreras de cine, multimedia, animación y producción quedarían sin un futuro cierto. La industria audiovisual es un ecosistema en el que todos los actores somos indispensables. Anunciantes, agencias de publicidad, centrales de medios, canales de televisión, productoras de televisión, cine y publicidad, casas rental de equipos, casas postproductoras de imagen y audio, casas castineras, actores, locutores, músicos, técnicos, productores, realizadores, fotógrafos, camarógrafos, directores de arte, utileros, escenógrafos, catering, vestuaristas, maquilladores y tantos artistas más de todo el país. Tal vez sea el momento en que todos nos unamos y defendamos el crecimiento de nuestra industria audiovisual. Defendamos el artículo 98 de la Ley de Comunicación. Gracias, presidenta y legisladores. Ventajosamente, ese artículo no está siendo topado. Y aquí recuperaría lo que decía ya mi compañera Marcela Holguín. No porque estemos consagrando mayores derechos, sino porque al menos estamos impidiendo algunos retrocesos. Pero hay una gran contradicción, porque no toparon ese artículo, pero sí están modificando el 97. Y al modificar el 97, están impidiendo que uno de los elementos fundamentales que fue consagrar que el 60% al menos de la producción audiovisual generada en el Ecuador sea transmitida por los medios de comunicación. No tiene ningún sentido. A la bancada de gobierno, por favor, pónganse de acuerdo. Hace poco votaron por una ley de fomento productivo donde justamente se ponían incentivos a la producción audiovisual, porque como ustedes ven, atrae divisas al Estado ecuatoriano. Se ha podido generar una infraestructura para producir comerciales en el Ecuador. Los que antes venían enlatados de Estados Unidos, de Argentina, de Colombia, de cualquier otra parte de América Latina, hoy se producen en el Ecuador. Se ha generado una infraestructura para producir esos documentales. Hay mucha gente que es expectante de esa ley, porque así son las leyes positivas. Las leyes positivas no se hacen para tener beneficios en los próximos cinco días, sino para que haya cambios generacionales. Y si no, pregunten ustedes cuántos estudiantes en este momento estudian cine, cuántos estudian producción, cuántos son guionistas, cuántos quieren seguir generando esto. Pero si ustedes cometen el error de eliminar o modificar el artículo 97, están afectando esa producción a la que le damos incentivo para ser producida, no le damos el canal para que sea comunicada. No tiene ningún sentido. Usted, presidente de la Comisión, ponente de este proyecto de ley, quiere apreciarse de demócratas. Acoja la propuesta. Lo estoy planteando. Le emociono que no modifique el artículo 97. Los productores le señalaron eso aquí. O le vienen empaquetada la ley, o puede acogerla, presidente. Y le digo que es una forma absolutamente sensata. No comete ninguna contradicción en los ya desaciertos que están haciendo al desmontar una ley de comunicación que ha sido favorable para el país. Fundamentalmente eso. Se decía algunos elementos que, nada más para terminar. Nos ponen como gran elemento que no están eliminando el uno por uno. ¿Saben cuánto en el futuro se podrá producir por el uno por uno? Nos están diciendo, y alguien que preside, y que a mí me parece que podría haber más bien trabajado, para que no nos quedemos como un piso de 5%, para que tengamos contenidos interculturales, hoy nos dicen que ventajosamente no fue movido. Sabemos que la pretensión era bajar ese contenido mínimo al 3%. ¿No les parece que sería un logro que más bien hubiéramos planteado que suba al 7, al 10 o al 15? Y aquí lo que tenemos que festejar es que no se bajó del 5 al 3. ¿De qué estamos hablando, por favor? Le hago la moción seria, presidente y ponente de esta ley. No modifique el artículo 97. Nada tiene que ver con el cordicón. Nada tiene que ver con autorregulación. Es consistente, porque si la bancada de gobierno votó a favor, y varias bancadas votaron a favor de un proyecto de ley, de fomento productivo, donde se fomentaba estos elementos, ¿qué sentido tienen que bajen el canal de distribución, pasándole del 60 al 40% de producción nacional? No tiene ningún sentido. Solo cierro lamentando lo que pasó esta mañana, presidenta, que van discutiendo una ley de comunicación, sobre texto de que garantizamos, digamos, libertad de expresión, ni siquiera nos prestaron la sala de prensa para anunciar cuál era nuestra postura respecto a esta ley. Gracias, presidente.